Cerca de 2.000 personas de la región participaron de la marcha por las tradiciones del campo chileno que comenzó en el Parque Charles Caminondo de la Sofu, entrada a norte de Temuco y se desplazó por Rudecindo Ortega, Caupolicán, para terminar en la Plaza Aníbal Pinto. Cualquieros entrenadores de perros galgos, galleros u huasos llegaron junto a sus familias para manifestar su apoyo a las tradiciones chilenas. Convocatoria amplia, ¿a qué cree usted que se debe esta convocatoria? Bueno, yo creo que es el interés por defender nuestras tradiciones y es el alma de Chile y en ese contexto la gente, por supuesto, quiere apoyar porque las tradiciones es lo que los hacen vibrar. En defensa de nuestras tradiciones y la cultura, ya que de un momento a otro han aparecido algunos detractores que quieren empañar nuestras tradiciones, no solo el rodeo sino también así como ustedes ven, carreras de galgos, galleros, juegueros, campesinos, el mundo rural en general. Tradiciones que se viven en los campos de la Araucanía señalan donde todavía se mantienen prácticas deportivas que involucran animales. Lo que dicen de la protección de los derechos de los animales, ¿cuál es el mensaje que le entrega a ellos? Son cabros universitarios, jóvenes que no saben cómo cuidan los animales. Yo cuido 300, 400, 500 gallos, alimentos especiales, andereados, alimentos especiales, de que nacen, les llanco yo en el molino con mi señora. Yo llevo 55 años de gallero, tengo 70 años. Bueno, para eso nosotros no nos preocupamos porque de cierta manera nosotros somos los que más amamos nuestras tradiciones y nuestros animales los cuidamos, así que de eso ninguna crítica. Familias de distintos puntos de la región que quisieron ser parte de esta manifestación que se realizó en todo Chile. La defensa y el cuidado de las tradiciones campesinas, prácticas que en muchos casos se mantienen intactas hace décadas y que quieren seguir e inculcar a las siguientes generaciones. ¿Quién es él? Es mi papi. ¿Tu papi? ¿Y te gusta andar a caballo? ¿Por qué viniste hoy día para acá? Porque me gusta andar a caballo. Papá, ¿está contento? ¿Vinieron en familia el día de hoy? Sí, muy feliz, venimos todos en familia, todos, mi señora, mis hijos, todos están aquí apoyando las tradiciones, apoyando el campo chileno, apoyando los huasos, a todo el mundo. Bueno, andamos con todos los amigos huasos, con la familia, mi papá, mi hermano, el resto de mi familia que va allá arriba en el carro, y nada, por aquí con todas las personas asistentes a la marcha. ¿Por qué quisiste ser parte de esta marcha? Porque creo que es súper importante que las tradiciones se mantengan en el tiempo, la familia, esto es un deporte súper familiar. Con banderas chilenas, cantando el himno nacional y bailando cueca, 2.000 personas de la Araucanía llegaron al centro de Temuco para mostrar públicamente su interés de que nunca dejen de existir las tradiciones campesinas de nuestro país.